Wilson Gutiérrez Marín, nacido en Méndez, provincia de Morona, Santiago, el 21 de octubre de 1966. A sus 12 años, junto a sus padres, se radicaron en Baeza. Aquí inició sus estudios primarios y secundarios, que desde entonces se vio motivado a leer y a escribir. Eso ha hecho que yo reciba influencias de diferentes lugares. Yo ya nací con ese sabor de las letras. El apoyo de su esposa Amparito Ramos, sus dos hijos, Yusel de 19 y Abner de 6 años, es muy importante. Y por qué no, la razón de su esfuerzo. Un poquito complicadas que se requiere tiempo, concentración, el estar metido ahí, estar en las bibliotecas como una rata que recorre todos los libros. La una parte es un motivo de orgullo, porque él ha podido de ese modo realizar algo que siempre él ha soñado, que es dejar un legado que le trascienda, que no es solamente sus hijos, sino además sus libros. Pero por otro lado, también es un sacrificio para la familia Segura Amparito. La investigación y escribir varias obras sobre esta tierra que lo vio crecer, el Valle del Quijos. Hoy el historiador Wilson Gutiérrez es parte de la Academia Nacional de Historia, siendo el primer amazónico en obtener tal reconocimiento. En Napo, Telmo Narváez, Gama Noticias.